Te prometo Señor, predicar, anunciar de tu amor al que no tiene paz y llevarlo ante ti, que reciba el perdón y que mire tu luz, y que mire tu luz, mi Jesús, no confiaré en mí. Hola que tal, una vez más quiero aportar consejos para los nuevos predicadores, para que puedan preparar su primer sermón y predicar. Siguiendo con las divisiones, ya tienes tu título, ya tienes tu texto, ya tienes tus divisiones para el mensaje. Así que, lo que quiero compartir hoy son las subdivisiones, que son las divisiones de una división. O sea que una división, le ponemos divisiones y a eso le llamamos subdivisión. Tomando como ejemplo el mensaje de Marcos 2, 1 al 12, donde Jesús sana a un paralítico, ahí, en este pasaje, tenemos como título, las evidencias que Jesús ha sido. Primera evidencia, que es la primera división de mi mensaje, porque puede perdonar pecado. Ahí voy a poner tres ejemplos, y cada ejemplo, pues va a ser una división de mi mensaje. Primero ejemplo, pues el paralítico recibió perdón antes de recibir sanidad. Ese es un ejemplo de que Jesús es Dios porque puede perdonar pecado. Segundo ejemplo, vamos a número 2, a San Juan capítulo 4, de la mujer samaritana. Ese es otro ejemplo de perdón. Y una tercera subdivisión, en Juan también, capítulo 9, ahí tenemos la mujer adúltera, que fue sorprendida, y que Jesús dijo, si alguno está libre de pecado, te lance la primera pieza. Bien, estos tres ejemplos vienen siendo la subdivisión de la división, porque puede perdonar pecado. Número 1, el paralítico que fue sanado. Número 2, la mujer samaritana. Y número 3, la mujer adultera. Bien, ahora la segunda división, porque puede hacer milagros. Y aquí, pues, pudiéramos poner ejemplos de los milagros que hizo Jesús. Son muchos, pero yo mejor pongo la clasificación de los milagros que hizo Jesús. Y son siete clases de milagros que hizo Jesús. Y cada uno de estos milagros, pues, viene siendo una división. Cada una de estas clasificaciones, como número 1, ponemos el milagro de la salvación. Como número 2, el milagro de la sanidad divina. Como número 3, ponemos la sanidad creativa. Este paralítico recibió un milagro, una sanidad creativa. Un milagro creativo. Y como número 4, milagros de provisión. Número 5, milagros de liberación. Y número 6, milagros de resurrección. Y como número 7, pues, tenemos milagros sobre la naturaleza. Cuando convirtió el agua en vino. Cuando calmó la tempestad. Cuando caminó sobre las aguas. Así que, de esta manera, pues, voy puntualizando mi mensaje. No solamente con las divisiones. Que como comenté en otro video. Pues, en 2. 3, 4, 5, 6, hasta 7. Este mensaje tiene dos divisiones. Y luego tenemos las subdivisiones. La primera división tiene tres subdivisiones. La segunda división tiene cinco subdivisiones. Y de esta manera, pues, entonces, pues, ya tengo los pasos para terminar y comenzar un mensaje. Que Dios se bendiga. Recibe este consejo. Y pronto aportaremos otros consejos para nuevos predicadores. Dios te bendiga. Dios te bendiga. La segunda división. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.